¡Ay no! ¡No! ¡Agua! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Auch! 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 ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! Bueno, otra vez me tengo que levantar para hacer esta típica aventura ¡Joder, papu! Yo sé que la gente me va a juzgar porque hay niveles porque no sigo bueno, sigo bien las reglas de los niveles como deben ir pero bueno, es mi canal y yo hago lo que quiero, sí si quiero agarro mi ventilador y me lo empiezo a rebalear por toda la pieza ¡Oh! ¡Guarda que lo tengo! ¡Guarda que lo tengo! ¡Guarda que lo tengo! Bueno, lo dejo por ahí A ver, esto ¡WOW! ¡Qué pasó! ¡A ver! ¡Un poquito más! ¡A ver! ¡Ahí está! No, ahí no va, ahí no va Dale el otro Bien, ahora tengo que poner, supongo que simplemente tengo que poner otro Aquí la es Ah, no puedo, bro Sí ¿Se abrió la puerta? Hay timos ganados que se las conectaban, bro No, aún falta algún cable Bueno, aquí se desechó, fue uno, ahora tengo que decir El otro Ahora me llevo la víbora Mateo Mal, ahí igual al, ahí es Mateo y yo, mal, acá hay un Ahí va el juego de los cables de la bomba que te dicen, el rojo, el rojo Ahí va, si cortas, es el rojo y escapó Ah, parece que soy un viejo Pero yo estoy viejo El canal está viejo Yo estoy viejo Todo el mundo está viejo Ata, listo, trabajo completo A ver, ahora es que todavía le llevo A ver A ver Listo, ahora la agarro Ahí, levantate Levantate Ahí está Zaflamos Se abre Como perro Otra vez A dónde tengo que enchufar esto Hasta ahí Pero, joder Pues ya está lo puto Ah, se tengo que enchufar Ah, el problema es Cómo voy a hacer esto Ah, creo que No, no, no Ah Creo que este nivel va a ser infácil Ya no entiendo nada O sea, así es ¿Cómo vas a conectar un cable? Hago algo Pero si ni siquiera Hay otro cable Para conectarlo Es que lógica ¿Qué juego es este? ¿Qué serio estoy haciendo? Feliz cumpleaños Ah, logro desbloqueado Escalar A ver A ver Voy a hacer El modo hacker ¿Cómo que el modo hacker? El modo hacker Es el modo Dios Que me muero Ah, yo no entendía Yo no entendía Ah, brother Ya lo entiendo Esto Sí, amigo Esta cosa La tenía que llegar Al Ahí Acá O sea, que la tengo que poner ahí Ah Como no Como no pensé eso antes De llevarme El coso para ahí O sea Que tonto Perdón A ver Ahora Lo dejo acá Lo dejo acá A ver Espérame un momento A ver A ver Santa ¿Cómo lo hago? Ah Está Oh Sí, papu Ahora Simplemente La tengo que llevar Un poquito No No Qué tonto Que soy Qué tonto Que soy De hecho ¿Puedo usar el modo deật No Ni No 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 Y ya está. Así está bien. Ay, queda bien. No, no, ya no se acabó, ya no se acabó. Ay, ¿cómo lo hago? Guarda, guarda que se me salió la idea de la cabeza. Ahí está, no. No quiero salir, vamos a cambiar de nivel. Ahí vamos con él. Anción pervert para los pervertidos que a jugar en los juegos 1876. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Ah, joder. Estudar el mando a distancia. Vamos, vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.